Pero Chihuahua es bueno, sube varios colores. Cansados, sedientos, temerosos. Son imágenes de la venta de todo tipo de animales en calles, bazares y tianguis callejeros de la Ciudad de México y que desafortunadamente se han convertido en una estampa cotidiana. Son prácticas que podrían desaparecer. Y es que legisladores del Congreso capitalino reformaron la Ley de Protección y Bienestar a los animales de la Ciudad de México para protegerlos y prohibir su venta en la vía pública. La prohibición de venta de animales en mercados existe. Lo que hicimos en el dictamen fue extenderlo a otro tipo de actividades como la venta de animales en mercados itinerantes o bazares, es decir, en la vía pública. Con esto vamos a garantizar que todos estén regulados y bajo los mismos estándares, porque no era posible que unos sí pudieran y otros no. La reforma entrará en vigor en cuanto sea publicada por el Ejecutivo local y a decir de los diputados capitalinos, de manera inmediata las alcaldías deberán dar a conocer a los comerciantes del ramo que ya no se pueden vender animales vivos en la calle. La policía debe ser el último recurso. Quien tiene que entrar primero es participación ciudadana y en esto las alcaldías y el gobierno de la ciudad tienen áreas competentes que además trabajan todo el tiempo juntas. Ellos son los que primero tienen que informar a la población que está prohibido y por qué está prohibido. Por su parte, animalistas vieron con buenos ojos la aprobación de la reforma. Sin embargo, exigieron que se aplique. Y es que pudimos comprobar que aunque desde hace unos años ya está prohibida la venta de animales en mercados, esto se sigue haciendo impunemente. Así lo vimos en el tradicional mercado de Sonora, donde se comercializan animales de muchas especies. ¿Y este cuánto sale? 1500. La ley es siempre y cuando se cumpla, porque si no se cumple, ¿de qué sirve que tengamos leyes en el papel? Si en los hechos, pues son letra muerta. Los diputados promoventes reconocieron que con esta ley algunas familias de comerciantes se verán afectadas, pero advirtieron, hoy también se debe velar por el bienestar de los animales, que son los más afectados con su venta ilegal. Sabemos que posiblemente hay afectaciones a ciertas familias que se dedican a esta actividad, pero pues tenemos que ver por los más y por los seres vivos no humanos que son los que están siendo dañados con estos estándares que lo viven al ser vendidos. Laura Casillas. 4500 a tratar. Fuerza Informativa Azteca.